Octubre es el mes de la prevención de cáncer de mama. Durante todo el mes, el Senado de la República, junto al despacho de la Primera Dama, estaremos llevando educación y prevención a través del senador o la senadora de su provincia, con equipos diagnósticos y médicos especialistas. Aprender a realizarte tú misma un correcto chequeo de seno cada mes puede salvar tu vida. El cáncer de mama detectado a tiempo se puede curar. Previniendo, fortalecemos y alegramos a toda la familia. El primer paso es prevenir para vivir más y mejor. Senado de la República.